¡Suscríbete! Antes de irte, quiero decirte que soy muy triste, soy yo, te amo, no, quiero perderte. Seguí a mi muerte, cuando temerte, soy yo, te amo, te amo, no, quiero perderte, soy yo, te amo, no, quiero perderte. Seguí a mi muerte, cuando temerte, soy yo, te amo, no, quiero perderte. Sin ti, te amo. ¡Suscríbete! Cuando temerte, soy yo, te amo, no, quiero perderte. Seguí a mi muerte, cuando temerte, soy yo, te amo, no, quiero perderte. Seguí a mi muerte, no chapea de ti, no teCeiba y nunca, te amo, no temerte sin ti. Seguí a mi muerte, cuando temerte, soy yo, te amo, no, quiero perderte. Seguí a mi muerte, soy yo, te amo, no, quiero perderte. Gracias por ver el video